Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer dos cosas. Una primera parte voy a hacer un comentario bastante general de elementos que parecen ser interesantes en el libro y algunas cosas que pueden repetirse ya dichas hace décadas en Bolivia o en Perú, en Chile, en varios otros lados sobre el tema de la vida o la cosmovisión de la vida. Y una segunda parte intentaré hacer una polémica con alguna postura de algún autor del libro en relación a cómo se ve desde un marxismo cristiano la emergencia de los pueblos indígenas, originarias, campesinas, así llamadas en la Constitución, pero que hoy son sujetos históricos de su propia transformación política. Y creo que allí hay una especie de contradicción entre lo que es la realidad política social del país y el discurso de la academia o de la filosofía, en este caso de la vida. Entonces, empiezo por lo primero. Primero, me parece interesante de verdad que el tema de la vida se traiga al debate desde el Estado, que es una cosa novedosa e importante, porque el tema de la cosmovisión andina, la cosmovisión del Aiyu, se ha trabajado en los años 90, 2000, del siglo XX, con varios investigadores desde la tecnología andina, de lo que se llaman los estudios de área o estudios andinos. Entonces, qué sé yo, algunos autores, por ejemplo, Van Kessel, George E. Alts, Hilda Araujo, Eduardo Grillo, han hecho toda una teorización y toda una investigación de la tecnología andina del saber agrícola y del saber cosmológico, o le llamaríamos en términos occidentales filosófico, de la vida, ¿no? Eso fue y ha tratado y publicado en varios libros, y que era una especie de especialidad de los gringos o de las gringas, ¿no? Y no de nosotros mismos, siendo parte de esa vida, ¿no? Especialmente en el mundo de los Aiyu, en el mundo de las comunidades, y también, ojo, en el mundo de los barrios, en las ciudades como El Alto, en las galerias de acá, de La Pajo, de Cochabamba. Esto es una cosa interesante, decía, porque es, creo que, primera vez, si no es que exagero, se trae a reflexión el tema de la vida desde el Estado, desde el gobierno, que siempre es el Estado, es un espacio pensado en lo que se llaman los filósofos, la biopolítica, la administración de la vida y la regulación de poblaciones desde la natalidad para que la población no siga creciendo, ¿no? Y entonces, el Estado siempre fue un Estado biopolítico de aplicación, de regulación de poblaciones desde el punto de vista de la natalidad. Es decir, en Bolivia, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay que hacer regulación de poblaciones, hay que controlar la natalidad, porque cuando sea mayoría, los indios van a reclamar el poder político. Y justo es lo que ha ocurrido, ¿no? Ese es el rol del Estado en Bolivia y en América Latina, la regulación de la población para los sistemas de dominación colonial, neocolonial, con elementos del racismo. Y la academia boliviana es profundamente racista. No piensa, la academia no piensa desde la gente, no piensa desde la experiencia de los hombres y mujeres, sino piensa a partir de los conceptos, de las categorías, ¿no?, de las metodologías y a partir de eso, ¿verdad?, tratar de pensar la realidad social. Cuando la cosa es inversa, las ciencias sociales deben descolonizarse en Bolivia y deben pensar desde el sujeto histórico del actor que somos nosotros hoy, sentados ustedes y yo aquí, ¿no? Eso implica desmontar muchas cosas. Esa es una cosa que quiero llamar la atención y me parece interesante en ese punto, ¿no? Segundo, el que la vida sea elemento, la vida. Aymarán es tanwa, hakaña, bueno, sanakaña, kaki, no sé todo, y varias otras palabras en aymar, pero en quechua también, pues, sumakausa, sumakamaña, varias, ¿no? Estas categorías, estas palabras, ¿no?, muchas veces desde la academia se la vacía. Se agarran ellos, estas palabras, para justificarse que ellos saben de nosotros y hablan por nosotros y entonces se sienten muy democráticos y como muy justicieros y del pueblo cuando, sin embargo, hay un vaciamiento del contenido, digamos, de sumakamaña para, y en función de la legitimación de los viejos órdenes republicanos y neocoloniales en muchos espacios de la sociedad y del propio Estado, ¿no? Esto algunos llaman el epistemicidio, ¿no? Es decir, como explotar los recursos naturales de la tierra, apropiarse, hacer negocio con ellos y hacerse rico, en eso en aymara se dicen, digamos, los aras, ¿no es cierto?, se apropian de los saberes, de las formas de pensamiento, formas de ver y pensar el mundo, de los aigios, de las comunidades, de los barrios, para entonces legitimarse, es decir, hacerse aceptado como gobernantes y entonces tener la razón moral y ética para seguir hablando a nombre del pueblo. Ese es un fenómeno muy recurrente en Guatemala, en México, en Bolivia, en Perú. Y es bueno que se diga desde el propio Estado esta crítica porque es una cosa que no hemos logrado descolonizar radicalmente de cómo es que los académicos, los intelectuales, los sociólogos, los filósofos siguen pensando desde las categorías y conceptos y metodologías y no desde la experiencia propia de la vida de los hombres y mujeres de carne y hueso que estamos sentados aquí y que estamos hoy conversando. Eso es una cosa un poco contradictorio y estoy entrando a la polémica. Tercer elemento. Hay una cosa que se dice, que es interesante, por supuesto, yo le llamo al marxismo cristiano. O sea, el marxismo no solo había sido marxismo decolonial. Hay marxismo cristiano, hay marxismo feminista y hay una variabilidad de marxismo, ¿no? Marxismo trotskista, todo eso. Muy bien. El libro tiene un alto cargo de un marxismo cristiano. Este marxismo cristiano, por supuesto, con eso estoy diciendo algo críticamente constructiva, pero al mismo tiempo tiene que ser una crítica en el sentido de cómo se puede, entonces, a partir de esta visión, casi yo diría incluso milenarista, bíblica y con sentido apocalíptico del final del mundo, es que todo se acaba y no hay ninguna otra cosa más por delante. Entre paréntesis puedo contar algo que es interesante. Yo en 2007 estuve en la Basílica Sixtina en Roma, en Italia. En esa Basílica Sixtina es como esto, pero mucho más grande, y al fondo está el cuadro del fin del mundo, en la que unos pocos están yendo por el camino delgadito y otros tantos están cayendo al lago del fuego, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Uno cuando mira eso, esta es una narrativa de la muerte, sin duda, pero es un mensaje psicológico tan fuerte que sales apenado del salón afuera, así como ese es el cristianismo, ¿verdad? Y en la que hay pocos que pueden salvarse y muchos van a morir, inevitablemente, ¿no?, según la Biblia. Entonces salí de la Basílica Sixtina, pensé y dije, no, mi cosmovisión no es así como esta. Mi cosmovisión en los aires, me subo a un cerro, veo el mundo a los cuatro vientos, es cielo azul, la pampa inmensa, bellísimo, aire puro. Pero esta es una cosmovisión distinta de la que hemos, o se observa en la cosmovisión cristiana, judía cristiana, ¿no? Entonces eso a mí me ha hecho de pensar. Este, el mundo del cristianismo, pese a la crucifixión de Jesucristo en Golgota, por los fariseos y todo ese proceso, también se hace un proceso de inversión de ese hecho heroico para justificar luego la propia dominación de los fariseos contra los pueblos, o sea, contra la propia cristianidad que se había revelado en ese tiempo. Y voy con ese ejemplo a lo siguiente. A ver, hay una contradicción interesante, y hay que decirlo. Este milenarismo cristiano nos quiere ver, hay datos siempre y permanentemente miserables, pobres, ¿no? Cuando tenemos todas las condiciones y posibilidades de emerger como sociedad y acumular cierta riqueza económica para existir como hacle, como runa, ¿no? Con dignidad. Cuando tenemos dinero en el bolsillo y cuando tenemos cosas, somos dignos y no nos vamos a arrodillar ni levantar la mano, ¿verdad? Para pedir limosna. Y los aymaras no lo hacemos, ¿no? Cuando es extremadamente necesario, tal vez, hasta incluso años pasados en el Alto, hay gente que se ha suicidado porque no podía mantener a sus hijos, a sus hijitas. Prefirió morir antes que pedir la limosna. Digno. Es una cosa que se puede criticar efectivamente por los niños o las niñas dejadas. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Cuando Rafael Bautista dice, los camires alteños que están, o bueno, intelectuales que están alabando a los camires alteños, están empoderando la emergencia de una burguesía que en el próximo devenir van a ser los próximos dominantes. Puede ser. Puede ser, ciertamente. Pero no hay que ser mecánico. O sea, no hay que pensar, digamos, linealmente. Si Europa hizo ese proceso del surgimiento de la burguesía europea, para Marx a partir de la explotación del trabajo, para beber a partir del acumulo o la ética del trabajo. Es decir, Aymara, decimos, no ve, es agarrete, no sueltes, ahorra centavito, ¿no? Pero gracias a ese acto de ahorro a centavito, ¿verdad? Genera y acumula un capital económico y genera, además, un capital social. Es decir, un conjunto de redes, de parentesco, de padrinazco, de relaciones sociales horizontales. Hay ratos verticales, hay ratos diagonales. Una dinámica, pero compleja de ser hacker, ser gente, ser runa, ¿no? Muy intensa, muy interesante, ¿no? Pero cuando nos dicen con el marxismo cristiano de que debemos ser siempre pobrecitos y que siempre debemos levantar la mano para pedir siempre la limosna a los que tienen, nos están diciendo que nosotros no debemos trabajar como trabajamos y no podemos competir con la oligarquía cruceña de capital económico a capital económico. Porque todo pueblo que tiene capacidad económica es digno para disputarse el poder político a otros poderes, ¿no? Mientras cuando seamos siempre pobres, siempre nos van a regalar y nos van a someter a partir de su dinero, ¿verdad? Ahora, hay que ver el modelo. ¿En qué modelo está pensándose esto? El modelo pensado es el capitalismo europeo, bueno, todo el modelo de acumulación y la destrucción del medio ambiente. ¿Por qué no pensamos estos modelos de acumulación económica y acumulación social a partir de la variable o la cosmovisión cultural de los pueblos? En los AYUs hay una cosa que es interesante y ustedes, Tatahuatiris, están aquí presentes, Mamahuatiris, presentes, es el sistema de la rotatividad de los cargos públicos por un año, ¿verdad? En algunas veces hasta el 31 de diciembre, algunos hasta el 6 de junio, ¿no? Dependiendo de qué marca, ¿no? Este sistema rotativo de la responsabilidad pública del poder y de los bienes comunales es una filosofía política eminentemente de la vida, pero también eminentemente del ejercicio del poder desde el pueblo. No desde el, yo lo llamaría la verbocracia, desde el verbo, desde la palabra y la acracia, el gobierno de las palabras, de los doctos, de los filósofos, bueno, aquí, colega, no estoy aludiendo a la profesión en concreto, sino desde, digamos, desde la abstracción, ¿verdad? Sino desde la vida concreta, real, material de las cosas que existen y que vivimos, ¿verdad? Entonces pensamos lo siguiente, y voy terminando. En Bolivia está produciendo un fenómeno social, económico, psicológico, cultural de dimensiones que no lo dicen los otros académicos. Yo le llamo en español así. En Bolivia está surgiendo una nueva subjetividad social. Hoy cualquier cuyaca o cualquier gilata quiere ser ministro, quiere ser presidente, quiere ser dirigente, quiere ser autoridad. Antes decíamos, yo no sé de la política, eso son para los universitarios, para los licenciados, ¿no? Ahora todos quieren ser políticos y todos quieren hacer cargo público para ejercer autoridad o hacer servicio a la comunidad. Ha cambiado la figura, está dándose la vuelta, ¿no? Pero eso no solo piensan los intelectuales, los dirigentes, piensa el pueblo mismo, nosotros mismos pensamos, ¿no? Lo que implica, entonces, hay una revolución, digamos, de autoasunción o una especie de un nosotros, un nosotramiento, ¿verdad? De ser un pueblo poderosamente vibrante, productivo, capaz de generar historia y producir poder para autogobernarnos nosotros mismos. Sin la dirigencia de ciertos grupos y élites criollo, mestizos en el país, que siempre han tenido el don de la palabra para decirnos, este es el camino, así vamos a hacer la economía, así vamos a hacer la política, así va a hacer la educación, así va a hacer la cultura, ¿no? Ahora no, hay un proceso de inversión, hay un proceso de subversión de la subjetividad dominante de que siempre yo soy campesino, yo siempre soy artesano, yo siempre soy albañil. Sí, esas profesiones son buenísimas, todas las profesiones son buenas, pero ya no nos quedamos solo en eso, queremos ir más allá y queremos gobernar este Estado y queremos ser parte central de este Estado. No solamente ocupar cargos, viceministros, direcciones, sino Ministerio de Economía, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, Ministerio de la Presidencia y todas las áreas estratégicas del Estado que estén en esa función de la mayoría de la sociedad nacional, que somos nosotros. Yo le llamo aymara quecho o en el oriente llaman los coyotes. Y bueno, y habemos de distinto tipo, algunos con bastante dinero, algunos más o menos, algunos bastante, digamos, desposeídos de la economía y somos un pueblo así y nos bombemos dinámicamente en todos los niveles. Muy bien, pero si esta es nuestra dinámica, ¿por qué nos pueden decir ustedes no tengan dinero, ustedes no pueden hacer economía, ustedes no pueden hacer negocios con China, con Japón y todos ellos? Cuando uno ahora, pensando venir del alto por el teleférico, impresionante ciudad con semejantes construcciones, eso no es obra del Estado. El Estado no aporta nada con ellos. Es producto de esa propia gente que sabe trabajarse, noche y la mañana, se acumula y hace su casa. Y cuando tiene dinero, hace su fiesta, invita y listo, ¿no? Hay Iron Man, no sé qué sé yo, la Máscara del Diablo, el Titanic, bueno, todos ellos. Pero no solo son ellos también. El comerciante más pequeño del Puente Vela o de allá del Cruces Río Seco hace un negocio extraordinariamente capaz de ganar centavo a centavo para dar de comer a sus hijos pan de cada día. Eso no lo roba, no lo roba, trabaja, ¿no? Dignamente y honestamente. Así, en Argentina nos llaman los cabecitas negros, son los bolivianos, ¿no? Somos nosotros. donde vaya el Aymar, el Quechua y también el Guaraní, siempre, aunque sea de pozas chiquititas, va a levantar una capacidad económica y luego va a traerse, no sé, Yarita Lisset, los Carcas, un grupo alemán, no sé, critiquenlo. Pues también pueden exagerarse, ¿no? Pero tienen la capacidad de producir economía para sí mismo y no depender del Estado, no depender de cierto tipo de poderes. Eso es sociedad. Eso es producir sociedad. A nosotros, los sociólogos, nos interesa estudiar, por ejemplo, cómo la sociedad produce sociedad. Cómo la sociedad, los hombres y mujeres tienen capacidad de producir una realidad social, como decimos nosotros. Y tenemos esa capacidad de producción esta de nosotros. Les puedo comparar con el pueblo guatemalteco. Los pueblos guatemaltecos, el pueblo indígena de Guatemala, son tremendamente humillados. No tienen, digamos, posibilidades de triunfo económico. Lo hacen, pero luego simplemente pierden, porque hay una lógica racista de la economía de expoliar lo poquito que tienen en función de los patrones haciendas y políticos y entonces la exacción del Estado neocolonial guatemalteco en contra del pueblo guatemalteco, que es la mayoría indígena como nosotros aquí. Y viven un grupo selecto de descendientes de españoles en el poder hablando a nombre de los indígenas de Guatemala. Es algo así. Pero en Bolivia está dándose este giro, pero tiene que terminarse este giro radicalmente. porque no puede ser que sigan hablando y gobernando por nosotros cuando nosotros podemos hacer sociedad y podemos ser política y podemos gobernar nosotros también. Pero no somos perfectos, por supuesto, no somos perfectos. Nos podemos equivocar, nos podemos corromper, nos pueden engañar y podemos engañar. No somos perfectos, somos seres humanos, pero tenemos capacidades suficientes para producir un nuevo tipo de Estado y un nuevo tipo de sistema político y un nuevo sistema económico y a partir de eso empoderarnos y entonces decir, señor, basta, ya no quiero que me estés mandando por tu platita, ¿no? Porque también yo puedo, ¿no? Como alguna vez eso ocurrió, ¿no? Siempre cuando vamos a los hoteles, ¿no? Nos ven así como somos y siempre nos tienen a invitar, ¿no? Yo te invito, hermano, no te preocupes, ¿no? No, 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 yo te voy a invitar porque estás en mi territorio, ¿no? Dignamente, porque tengo 200 pesos en el bolsillo y le puedo invitar lo que cuesta, ¿no? Entonces, es el acto de la dignidad de un pueblo incapaz de producir. Yo, en eso, no estoy de acuerdo en que nos sigan leyendo con el marxismo cristiano y que nos sigan queriendo ver pobrecitos, miserables. Eso se llama miserabilismo. El miserabilismo es una perspectiva sociológica, que han sido trabajados con los sectores populares para entonces ver esa narrativa de los pobres, hasta incluso en México hay un antropólogo que ha hecho la cultura de la pobreza y nos escondemos detrás de la pobreza, hay datos estratégicamente también para, digamos, conseguir cierto tipo de beneficio del Estado, ¿no? Pero no, es que aquí el movimiento es de muchas dimensiones. Es decir, hay que combinar dos cosas. La forma rotativa a ello comunitario es una cosa potencial de nuestro pueblo y esta es una cosa que no puede morir. Es un elemento fundamental. Pero también la forma de hacer mercado y negocio es una potencialidad nuestra. ¿Cómo hacemos entonces, no es dicotomía de blanco y negro, liberalismo cero y comunismo o socialismo, lo que sea. ¿Cómo hacemos una economía y una sociedad que combine hábil y estratégicamente entre este espacio y este otro espacio? Y yo le llamo caminar entre adentro y afuera. ¿No? Estás adentro y puedes estar afuera. Estás afuera y puedes estar adentro. Apiloso manejar dos fronteras. Entonces, tiene la posibilidad de hablar inglés, alemán. ¿Qué sé yo? Hablar aymara también. Movernos en una dimensión sociológica, política, ¿no es cierto? estando dentro del Estado, fuera del Estado. Y entonces, mover la historia es lo que está faltando. La historia, hay datos como que se congelara, ¿no? Se queda ahí. Hay datos antropólogos nos quieren ver como de hace 500 años. Hay congelado como las piedras, ¿no? Es importante que allí exista memoria histórica y que tenga nuestra cultura, tenga identidad allí. Pero somos contemporáneos. Hoy, estamos aquí, ¿no? Podemos hablar portugués, alemán, inglés, podemos tener licenciaturas y podemos también trabajar nuestra propia tierra. A muchos hermanos aymaras, sociólogos, especialmente, les veo trabajando tierra y siendo docente en aula. Cosa que no ves a los blancos mestizos haciendo docencia y trabajando la tierra. No, no, no. Hay una separación tangente. Yo soy intelectual, profesional, ¿cómo voy a estar con la tierra, con esa cosa, ¿no? Que nosotros no hay eso. No hay eso, ¿no? Entonces, tenemos una extraordinaria capacidad de mover las cosas. A mí me place decir esto porque es una potencialidad de un pueblo capaz de sí mismo. Entonces, en eso, un poco, en la lectura que se tiene es que nos quieren decir este miserabilismo de que no seamos más que lo que somos siempre. ¿Para qué? para que sigan hablando por nosotros siempre cuando nosotros también podemos hablar por nosotros también, ¿no? Y en este país que estamos entre, como dije hace rato, entre el oriente, el valle, el altiplano, las ciudades, en todos lados, la oligarquía cruceña está temblando, aunque tiene así como el calvo, ¿no? Bien machito, como decimos así, en nuestro lenguaje más cotidiano, ¿no? Pero en el fondo tiene miedo porque de pronto estos indios se me vengan y se apropien de mis tierras, de mis haciendas, de mis bienes y chao, propiedad de grandes haciendas, ¿no? Hay una novela muy interesante de Bollman, dice, cuando los aimares están llegando, es como una novela política en la que unos indios cercan una hacienda, hay un jefe que se llama el mal, feo, pero que se enamora con una hija de la hacienda y los padres no saben qué hacer, mi hija se ha enamorado del mal, de ese indio líder feo que hay, el líder de los que están cercando, ahora, ¿qué hago? Tengo un evento social, es el enamorado de mi hija, ¿le invito o no le invito a mi gran fiesta? Es el gran dilema de la oligarquía cruceña, es el gran dilema de esa agroindustria que no solo es cruceña, es croata, es, 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 este, ¿cómo se llama? Brasileños, menonitas y todo eso, ¿no? Y la hija se ha enamorado del indio feo. Al final, pues, tuvo que invitar los padres y la madre al jefe indio del cerco de la hacienda a la fiesta del patrón. El indio llega con toda su cultura y su forma de ser y es una revolución dentro de la familia. Tienen que recibirlo, no hay de otra, ¿no? Ese es el gran miedo de la oligarquía cruceña de que a un indio mi hija se enamore alguno de ellos y yo tenga que recibir a un indio como mi yerno en mi casa, en mi salón, en mi belleza, ¿no? Y compartir con ese indio mi capital, dinero, mis bienes, ¿no? No, 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 eso no es posible. Ese es el fondo del asunto de la dominación, ya sea de la extrema derecha como Camacho o el marxismo cristiano, aquí hay datos curiosamente pueden combinar, ¿no? Curiosamente, curiosamente, pero es así. Entonces, no quiero cansarles mucho, yo simplemente agradezco, les aliento a seguir pensando este país que es nuestro. Desde el oriente, desde los Andes, desde las ciudades, todo eso es nuestro, siempre fue, pero siempre nos hemos negado que no es nuestro, ¿no? Siempre nos ha hecho creer que eso no es nuestro, que no podemos nosotros ser políticos, que no podemos ser economistas, no podemos ser sociólogos, no podemos ser doctores, ¿no? En la UPEA tenemos esa experiencia, ustedes los alteños son buenos para técnicos y los alteños, los jóvenes han dicho, no, no, señor, también como usted es doctor, economista, abogado, yo también quiero ser así. ¿Y cuál es la diferencia? Y hemos fundado la UPEA gracias a ese ímpetu, ¿no? A esa decisión. Esos somos pueblos, hermanos. Añada que hay penaya hilatas, cuyakas, muchas gracias.